En el precioso nombre de Jesucristo, yo te lo pido, Señor. Así que hasta aquí esta parte. Gracias, yo los amo de todo corazón. ¿Verdad? Un beso, un abrazo, con todo mi amor. Amén, son ustedes mi familia, están siempre en mi corazón. Yo espero, pues, cuando tenga oportunidad, venir a visitarlos y simplemente eso, darles mi amor y recibir el amor de ustedes. Amén, los amo de todo corazón. Gracias. Amén. Dios es el que mueve todo, ¿verdad? Mueve todas las fichas. Santo, aleluya. El que nos mueve a diferentes lugares, ¿verdad? Pues, aceptamos que ha sido la voluntad de Dios, ¿verdad? Para beneficio de nuestro hermano, el Señor y de su familia. Y vamos a solamente, pues, pedirle a Dios que, así como ha estado con él, continúe con él, lo bendiga y lo guarde donde quiera que él vaya y lo prospera. Señor amado, en estos momentos, Padre Celestial, nosotros, esta iglesia, esta congregación, Señor, somos un cuerpo, Padre Santo, porque la Biblia, tu palabra nos enseña que somos el cuerpo de Cristo. Señor, en estos momentos, Padre, Señor amado, nuestro hermano Hugo, sabe de medio nuestro, Padre Celestial, pero no de medio de la iglesia, porque la iglesia es grande y está en todo lugar. Dios Santo, te pedimos, Señor, una cosa, que estés con él, que bendiga sus pasos, Padre amado, que lo prosperes espiritualmente, Señor amado, que él pueda seguir y continuar, Dios mío, Señor, fiel a ti, sirviéndote, Dios mío, Señor, que tú toques su vida de manera poderosa y de manera especial. Dios, canto, oh, Señor, que tú, Dios, que usas y quiera que vaya para su vida, su vida sea bendecida, Señor, y su vida sea guiada por tu Santo Espíritu, Padre Santo, Señor. Dios Santo, nosotros nos despedimos de este lugar, Dios mío, Señor, con tu santa bendición, y con tu santa presencia, Señor, que tú vayas con él, Dios mío, que tú guardes para su Santo Espíritu, Señor, en el nombre de Jesucristo, Señor, pedimos la protección tuya, y la alianza y la bendición tuya, Señor, si vivimos la protección tuya, y la bendición tuya, y la bendición tuya, Dios mío, que tú, Dios mío, y la bendición tuya. Gracias. Praise to Jesus.